El sistema de educación superior que está integrado por universidades, escuelas, politécnicas e institutos, al día de hoy se han convertido en la reserva ética de la sociedad. Y eso se explica porque en la academia no se discute temas ni tampoco se vive temas de corrupción, de impunidad y aquellos escándalos que en el día a día las personas estamos acostumbrados a ver en los noticieros. Es por eso que la sociedad ecuatoriana, sobre la base de la última encuesta que realizó la empresa Sedatos del año anterior, ubica a las universidades dentro de las cinco instituciones mejor calificadas en temas de aceptación, de credibilidad y de popularidad. Es por esa razón que este libro, que se titula Hacia dónde va la educación superior en el Ecuador, nos dice en primer término que las universidades posiblemente son en la actualidad unas de las pocas instituciones en las cuales se puede confiar. ¿En qué términos? Términos de formación académica, en términos de formación en valores, pero sobre todo en la idea de transformar la calidad positivamente de las personas en la sociedad. Es inevitable la incorporación de la inteligencia artificial, la Big Data y todo aquello que de alguna manera nos acerca al mundo del algoritmo. La inteligencia artificial no sustituye al docente, no sustituye la pedagogía que desde manera ancestral se ha venido trabajando. La inteligencia artificial más bien lo que hace es facilitar, agilitar, tratar de simplificar una serie de procesos, de procedimientos y posiblemente además también incorporar nuevas maneras de llegar de forma más ágil, más cercana, más abrigable a la información que se busca en términos de investigación. Lo que quiero decir es que nosotros no debemos huir ni evitar la inteligencia artificial, sino más bien incorporarla en los mejores términos en el sentido de que tanto estudiantes como docentes vean a una aliada en cosas tan sencillas como revisión bibliográfica, como rastreo de tendencias en investigación, como la simplificación en cuanto al diseño y la incorporación de ciertos esquemas para presentaciones. Es decir, no debemos evitar, más bien debemos incorporar, porque esto es parte del mundo actual y de lo que posiblemente determina en el futuro las formas de dictar clases, de impartir cursos, de hacer seminarios e inevitablemente de estar insertados en el mundo. Bueno, después de la pandemia, lamentablemente el sistema de educación superior se miró de pies a cabeza en un espejo enorme. Y lo que nos dice la realidad es que tenemos serios retos y varios desafíos que las universidades debemos enfrentar. La primera es un tema de acceso. Cerca de 200 mil estudiantes se quedan sin acceso a la universidad en un país que tampoco tiene capacidad de empleo. El segundo reto importante es que no todos los estudiantes al día de hoy, y también los docentes tienen internet, ni tampoco la calidad de internet es lo suficientemente buena como para entrar en una modalidad en línea o para simplificar procesos a través de la digitalización de la academia. El tercer reto importante es la pertinencia. Es decir, cuánto de la oferta académica de universidades, institutos, universidades politécnicas van de la mano con las necesidades del mercado laboral, con las necesidades de formación en el servicio público y con aquellos cuadros que quieren insertarse en el mercado laboral. Es decir, necesitamos un estudio de pertinencia. Y la última que me parece importante es que la universidad tiene un reto enorme. Formar a personas en valores, formar a las personas con criterio, con la finalidad de contrarrestar una de las cosas que nos viene afectando de forma contundente, persistente, sistemática, que es la corrupción y su colofón, la impunidad. Lamentablemente, en los últimos gobiernos no se le ha dado la importancia a la educación intermedia. Me refiero a institutos técnicos y tecnológicos que en la mayoría de países del mundo y en aquellos que se conocen como desarrollados, tienen un lugar protagónico. Porque la sociedad actual demanda profesionales, no necesariamente todos formados en la universidad, sino profesionales que vayan resolviendo las necesidades y las demandas de las localidades. Pero sobre todo profesionales que eviten procesos de movilidad o de migración interna. Es por eso que en el Ecuador se debe fortalecer, por ejemplo, a los institutos agropecuarios, a los institutos que trabajan en temas de habilidades blandas, a institutos que con esa formación intermedia, por ejemplo, darían soluciones a cosas urgentes, como el tema del mantenimiento, la reparación, la actualización en tecnologías como el metro, como las presas hidroeléctricas. Es decir, en el Ecuador cada vez hay menos profesionales que resuelvan los problemas del día a día, porque estamos más bien pensando en la formación de profesionales que durante cinco o seis años recién se profesionalizan. Entonces, los institutos tienen varios retos. La primera son los recursos. La segunda es darle la importancia que tiene la educación intermedia, a pesar que ya tienen o son reconocidas como tercer nivel y los institutos pueden también ya ofertar maestrías. Pero la tercera, que me parece más importante, es que los institutos pueden transformar la vida de las localidades. Es decir, la educación intermedia, al estar en la mitad del colegio y de la universidad, lo que hace es llevar soluciones rápidas, menos costosas y más amigables a sus localidades. En un mundo globalizado sería imposible, o mejor dicho, es inevitable procesos de internacionalización. Partiendo por algunos elementos sumamente importantes. La una es la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación y las telecomunicaciones, que hace que los ciudadanos seamos cosmopolitas y que el conocimiento no solo viaje a velocidades incoatificables, sino que además el conocimiento esté, en algunos casos, de manera abierta para todos quienes queremos seguir reactualizando y generando líneas de investigación. Eso quiere decir que las universidades, al día de hoy, tienen retos como, por ejemplo, la movilidad de estudiantes y de docentes. Por ejemplo, la realización de programas conjuntos de pregrado, de posgrado y de doctorado, en donde haya doble, en algunos casos, triple titulación. Hay la necesidad de las universidades de incorporar los idiomas en su formación, incluso de recibir varias asignaturas en otro idioma. Pero además, el consumo de literatura y de materiales didácticos para la clase en otros idiomas. Es decir, no podemos dejar de lado la internacionalización en un mundo que ya muchos años atrás le catalogaron como un mundo inserto en la sociedad de la información, el conocimiento y la comunicación. Bueno, uno de los retos muy importantes es formar a nuestros docentes en el sentido de que ellos deben incorporar nuevas pedagogías en la medida de que traen herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer más llevadero a la clase e inclusive, ¿no es cierto?, insertarles a sus estudiantes en formas distintas de aprendizaje. Creo que la pandemia nos dejó una lección y es que no podemos dar clases de la misma forma que lo hacíamos antes de la pandemia. No podemos reproducir esos patrones. Eso significa que nuestros docentes deben estar a la altura, no solo de lo que la tecnología nos trae, sino que además saber usar esa tecnología para que en el mundo actual no se hable de analfabetos digitales o se hable, ¿no es cierto?, de alfabetos digitales, sino que más bien en un mundo en donde tenemos una generación que viene con un chivo incluido, los docentes puedan tener procesos de mediación pedagógica que no solo generen atención en los estudiantes, sino entendimiento, pero sobre todo un acercamiento más amigable a los conocimientos y a un proceso de investigación, desarrollo e innovación que se conoce como I más D más I. Bueno, la creación de nuevas carreras o la oferta académica, como nosotros denominamos, debe ir de la mano con un estudio de pertinencia. Eso significa que el puente que se construye entre la oferta académica y el mercado laboral debería tener casi cero error, es decir, nosotros formamos estudiantes para que trabajen en dónde, nosotros formamos estudiantes para que transformen la realidad en qué lugares, nosotros formamos estudiantes para que rápidamente puedan tener ingresos. Eso significa que no es saludable la creación de carreras por crear, es saludable crear carreras en la medida que vayan de la mano con la satisfacción de las necesidades del sector productivo, con la satisfacción de las necesidades de las instituciones públicas, con la satisfacción de las necesidades de organizaciones de sociedad civil, internacionales, multilaterales y cooperación. Es decir, la creación de las carreras va de la mano con una demanda cierta, es decir, no podemos en el Ecuador seguir creando carreras sin que exista empleabilidad, es decir, debemos crear carreras para que se transforme la realidad en cuanto a la definición clara de los intereses nacionales. Bueno, son varios desafíos, el primero es el de acceso, es decir, no se pueden quedar por fuera de la educación superior cientos de miles de estudiantes y cuando me refiero a educación superior me refiero a universidades, escuelas politécnicas e institutos. El segundo mayor reto es la incorporación de las nuevas herramientas de la tecnología, de la información, comunicación y telecomunicaciones en un proceso pedagógico nuevo. El tercer gran reto es la pertinencia en cuanto a oferta académica y demanda laboral. Y el cuarto mayor reto que me parece importante es cómo la universidad comienza a transformar positivamente la calidad de vida de las personas en términos de que la universidad no sea lejana a la sociedad. Uno de los retos mayores y que la gente siempre reitera es que las universidades no deben ser lejanas a la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que las universidades deben ser un laboratorio permanente de interacción entre docentes, estudiantes, comunidad universitaria, en general en la sociedad. Creo firmemente que las universidades deberían ser las mayores y mejores asesoras del Estado, universidades, escuelas politécnicas e institutos, porque la universidad es una institución milenaria que no va a desaparecer en el tiempo lo que sí sucede con las autoridades de TURT. Es decir, las universidades pueden ser un aporte permanente, desinteresado, ético, técnico, pero sobre todo apegado a un compromiso cívico con el Estado ecuatoriano. El libro Hacia dónde va la educación superior, el caso de Ecuador, puede ser descargado abierta y gratuitamente en la página de Fundación Esquel. Este es un libro que ha sido auspiciado por la Unión Europea dentro del proyecto Diálogos Nacionales 2021-2024 y que reúne las voces de trece autores y autoras entre personas de universidades, institutos, con la finalidad de abordar un problema esencial y es hacia dónde va la educación superior en el Ecuador. Ustedes pueden ver en este enlace donde pueden descargarse el libro y viralizarlo, compartirlo con el mayor número de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!